Ella es Carla Cedeño Pocibiquí de 17 años. Desapareció el pasado lunes aproximadamente a las 10 de la mañana del colegio Bertoluso sin que nadie se diera cuenta con quién se fue. Su madre, desesperada, pide ayuda para encontrarla ya que piensa que la han raptado. Según lo que dice la regenta, que el día lunes no fue el portero y que la puerta estaba abierta y no se dieron cuenta quién la sacó ni cómo salió. ¿Con su hija usted tuvo contacto a la madre telefónica? No, no, no. No, no me dijo nada, como de costumbre se fue a su colegio temprano a su hora. No, nada, dice, porque la lleva mi esposo o mi hija. Y ese día fueron a recogerla y ya no había mi hija. Que me ayuden, que aparezca mi hija, la quiero a mi hija. No puedo vivir sin mi hija, es mi última hija. Yo la he criado a mi lado como madre que me sacrifico. Yo soy una mujer de trabajo, trabajo para mi hijo. Yo no soy una persona de plata. Este hombre, quien sería amigo de la desaparecida, se presentó voluntariamente a la FELCC para declarar, ya que fue una de las últimas personas con la que salió la joven Carla. Él mismo indicó que no tiene nada que ver con su desaparición. Yo vine a prestar mi declaración por voluntad propia. En todo caso, ¿qué tiene relación? ¿Alguna con ella? Es amiga nomás. El 30 de mayo, primero de junio, vamos a visitar. ¿Usted la vio recién, que no estaba chiquitando? No, no. La familia no cree esta versión y piensan que este hombre tiene una relación directa con lo que le habría sucedido a Carla Cedello. La Unidad de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ya está activa e inició las investigaciones para tratar de dar con el paradero del adolescente.